El proyecto que viene es un proyecto, reitero, de construir una integración. Lo primero que tenemos que recuperar son los años de desinversión que ha tenido la ciudad. No importa la responsabilidad de quién, por quién va a ser responsable. Esa responsabilidad soy yo a partir de ahora, el gabinete, el consejo, lo que está en la función pública y todos los países que quieran trabajar activamente para cambiar. Pensando en el futuro tenemos que recuperar la desinversión, fundamentalmente en infraestructura. La convocatoria es para hacer. Ya hemos discutido mucho, ya hemos perdido mucho tiempo y ya hemos pasado a los diagnósticos que han correspondido. Es una convocatoria discutir qué política pública es la más adecuada para hacer y recuperar el proceso de desinversión.